En el Consejo Municipal de Cartago se vienen estudiando diversos proyectos de acuerdo, entre ellos se analiza uno donde el cual se aprobaría un crédito por 5 mil millones de pesos solicitado por el alcalde de la ciudad para ejecutar diversas obras en la ciudad. Bueno, estaremos la próxima semana debatiendo ya varios proyectos de acuerdo, proyectos en el tema presupuestal como lo son vigencias futuras, se harán unas inversiones para el municipio de Cartago y entonces la próxima semana estaremos dando datos exactos de todas las inversiones que se harán. Tenemos en este momento, estamos cursando un proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde para hacer un crédito de hasta 5 mil millones de pesos para hacer unas obras de inversión en infraestructura educativa que se requieren, en infraestructura en la parte de canalizaciones. Muchos zanjones en nuestro municipio están sin canalizar. Hoy esto hace parte del municipio de Cartago y es una obligación y por eso nuestro alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez, estará haciendo entonces las apropiaciones necesarias para empezar a hacer este tipo de obras que beneficien la comunidad cartagoña y por fin entiendan entonces que todo nuestro territorio debe ser intervenido, que se deben hacer muchas adecuaciones, que estamos muy quedados en infraestructura, pero que durante los próximos meses y durante el próximo año vamos a ver grandes obras en Cartago y esto va a beneficiar no solo a la comunidad, sino que también va a reactivar la economía de nuestro municipio. Personas, esto va a requerir mucha mano de obra, calificada y no calificada y entonces también estaremos dando paso a esa apertura económica que se ha querido pretender, no solo por el municipio, sino también por parte de este Consejo Municipal para que la gente entonces pueda llevar el sustento a su casa. El año 2020, el año 2021, un año golpeado por la pandemia, pandemia que nos dejó a muchos sin empleo, pandemia que quebró muchas empresas y esta es la manera entonces de devolver a esta comunidad que apostó por ese programa de gobierno de Víctor Álvarez, Es Contigo Cartago, toda esa situación difícil y calamitosa que han pasado estas familias, vamos a retribuirle entonces con manera de inversión y esto va a generar un impacto no solamente social, sino económico a nuestro municipio donde se estarán generando muchísimos empleos y estaremos entonces reactivando, buscando que nuestra Cartago siga siendo grande y linda pero también que siga siendo una ciudad turística. Nosotros por excelencia somos una ciudad turística y esperamos entonces que con estas obras que se van a hacer mejoremos la cara bonita que se ha venido trabajando durante los últimos años en nuestro municipio y la gente entonces pueda seguir creyendo en nosotros y este consejo apostando para que la comunidad entonces se sienta bien representada y esta es la iniciativa de este presidente, este tipo de cabildos abiertos para que la comunidad cuente sus problemáticas y nos tenga de frente en la calle podamos tener ese contacto directo con ellos y entonces nuevamente es darles a ustedes, decirles de esta invitación el lunes 30 a las 5 de la tarde en San Jerónimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.